Desde Andalucía Información.es estamos escribiendo el futuro desde el presente de tu ciudad. Hoy martes 8 de julio, prima Andalucía Información.es con que la ausencia de representación sindical en Palmas Altas, la sede central de Avingoa, dificulta que las centrales sindicales puedan verificar que se cumplen las condiciones laborales, que sí se negocian en aquellos centros de trabajo ubicados en Torrecuella, Rutrera, según ha confirmado Aviva Sevilla, el secretario provincial de Industria de Comisiones Obreras, Juan Antonio Caravaca, que solo imagina que deberán aplicar los convenios laborales provinciales. Asimismo, en el Digital de Sevilla también destacamos que el juzgado de guardia ha decretado prisión para dos personas detenidas por la oleada de robos en Estepa, que durante el pasado fin de semana provocó el asalto e incendio de varias viviendas del Clan de los Chorizos. Por otro lado, en la portada de Huelva también damos a conocer que el sector de la hostelería onubense sigue recibiendo apoyos oficiales, tras los últimos embargos sufridos por diferentes bares del centro de la capital onubense, a ojos de todos y en horas de máxima actividad. En esta ocasión ha sido el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, el que ha salido en defensa de los hosteleros onubenses, y ha adelantado a Viva Huelva que elevara una queja formal contra la agencia tributaria. El motivo que esgrime el regidor onubense, el mismo que han expuesto los afectados, las formas empleadas. Ya en la sección de España recordamos un trágico suceso, puesto que un joven de 18 años falleció la tarde de ayer, al caer al vacío desde una atracción del Parque Terra Mítica en Benidora, Alicante, según informaron fuentes sanitarias. El suceso se ha registrado en la atracción Inferno, una montaña rusa en la que los usuarios dan giros de hasta 360 grados, y en la que se alcanza velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Por último, terminamos el resumen digital con los deportes, donde podemos leer que Real Madrid ha perdido la mitad de su historia. Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia, falleció ayer a los 88 años de edad, tras estar dos días en coma. El futbolista que modernizó el fútbol y erigió al Real Madrid como el mejor club del mundo, se marcha con un palmarés mítico, el habitola para muchos del mejor jugador de la historia. Cinco Copas de Europa e innumerables títulos la acompañarán para siempre. El Bernabéu, su casa de toda la vida, acoge a la capilla ardiente del argentino más merengue. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de andalucieinformacion.es o punto com. ¿Todavía no nos conoces? ¿A qué esperas?